Amor en los fiordos Tormenta de verano Esa maldita huelga de controladores aéreos En vez de dos horas de avión, ahora son diez de coche más el viaje en barco ¿Crees que llegaremos a tiempo al ferry? Tenemos que llegar La verdad, me parece increíble que haya gente que quiera vivir en esta zona Por bonita que sea ¿Gunard no ha vuelto a llamarte? No, Kevan no ha vuelto a llamarme Pero estaba claro Ya me advirtió que se aleja de una mujer en cuanto la relación se pone seria No es más que un imbécil No hay príncipes en caballos blancos Los hombres siempre nos engañan Venga, no seas tan dramática ¿Has visto eso? ¿El qué? ¿Qué pasa? Nada Mierda Seguro que llegamos tarde Aún podemos conseguirlo Pero por los pelos ¿Qué quieres tomar? ¿Café? El expreso Un café con leche Antes olías distinto Era una crema que venía en un bote amarillo Sí Te la ponías después de nadar Es verdad Gracias ¿Tú, Bafín? Hola Hola Rune Vigela Oye, tenemos que irnos Vale ¿Tú también vas a Oslo? No, me quedo aquí Me alegro de haberte visto Igualmente Adiós ¿Quién era ese? Fue mi primer novio ¿Rune Vigela en el banquero de inversión Fue tu primer novio? Cuesta creerlo, ¿eh? Y luego se acabó lo que se daba ¿Qué quieres decir con que se acabó lo que se daba? Que le engañé Pero en el fondo no fue más que un modo de dejarle ¿Por qué? No quería atarme tan pronto Verás A los 20 años No piensas que algún día no quedará ningún chico que quiera comprometerse contigo Hola ¿Qué pasa? Le he investigado Rune Vigela está soltero Y es un soltero atractivo que piensa en tu crema del bote amarillo Tuva ¿Sí? Tráeme el contrato de esta mañana Por favor, necesito mirar una cosa Gracias Gracias Música ¿Diga? Hola, Karen. Soy Rune. Hola. ¿Molesto? ¿Estás en la cama? No, no, no. Aún no estoy en la cama. Sigo siendo la misma noctámbula de siempre. Karen, yo me gustaría volver a verte. Hola. Hola. Tenía que quedar contigo. Aquí estoy. ¿Dónde está? No, Rune. Era joven e increíblemente tonta. Y ahora eres increíblemente guapa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No me ha llamado. Ni siquiera me ha enviado un SMS. Pues llámale tú. Ya lo he hecho, pero tiene el móvil apagado. No lo entiendo. Pasamos un fin de semana maravilloso y ahora me hace esto. Dios mío, Karen, te has enamorado. No, no. Sí. Creía que era destinto. ¿Estás enamorada? No. ¿Sigues ahí? Tú va, tengo que dejarte. Karen, perdona que no te haya llamado. ¿No prefieres que entremos? No. Dime, ¿qué quieres? ¿Te acuerdas de mi tío Einar? ¿El de la granja de caballos en los fiordos? Sí. Murió hace un par de semanas. Ahora la granja está vacía. Karen, antes de que nos encontráramos, había decidido mudarme allí, encargarme de todo y empezar otra vez la cría. O sea que te marchas. Ya estoy harto de la ciudad. De mi trabajo. De todo esto. Verás, ya lo tenía pensado. Y de repente cambia todo. ¿Qué ha cambiado? No contaba contigo. Con tener una segunda oportunidad. ¿Te gustaría acompañarme? ¿Empezar juntos una nueva vida? No, no puede ser. ¿Por qué no? Porque yo... Tengo mi trabajo aquí y nos acabamos de reencontrar y apenas... No quiero volver a perderte. Si no quieres acompañarme, me quedo aquí. Pero aquello es precioso. Realmente precioso. Cuando hace bueno, se puede ver el mar y las montañas allí detrás. ¿Detrás de dónde? Pues allí detrás. Donde el gris es un poco más gris que el resto del gris. Ya casi hemos llegado. Ya estamos. Es mejor que te pongas las botas de agua. ¿Botas de agua? ¿No tienes botas de agua? No. Vale. ¡Nos vamos a caer! Bueno, ¿qué te parece? Solo hay que ordenarlo un poco. Vale. Nos volvemos. No. De eso ni hablar. ¡Vamos, rápido! ¿Qué son esos edificios? Las casas las construyeron mis primos. Henry y Max. ¿Y dónde están? Se fueron hace mucho. Me partieron el corazón a Einar. Pero siguió adelante con mi tía Hersti. Fueron buenos tiempos. Hasta que mi tía murió. Y todo fue cuesta abajo. Pues ahora empezaremos de nuevo. Exacto. Si no, nos morimos de un resfriado. Cuidado. Baja la cabeza. Eso es. ¿Qué es esto? Fíjate. Aquí vivían mis abuelos. Ven por aquí. Este era el salón. ¿Sabes para qué sirve? Para pescar peces. No. Las costas. Las costas. Mira, cuando no llueve, desde aquí se tiene una vista que es una auténtica locura. Ven. Y aquí. Aquí estaba el telar de la tía Gertrude. Siempre estaba sentada aquí, tejiendo cortinas, alfombras y todas las telas posibles. Y aquí. Aquí dormía yo cuando venía de visita. Pequeño Rune. ¿Tienes frío? Un poco. Oh, cariño. Ven aquí. ¿Qué? Es bonito. Mira esto. Con esta polea subíamos las redes y las estirábamos aquí. Colgábamos los peces para secar. Bueno, bienvenida al Hotel Handelstad. ¿Y esto qué es? Así lo hacíamos antes. O al menos lo intentábamos. Aquí en El Pajar celebramos nuestras primeras fiestas con chicas. Pero ahora soy el señor de la granja. Y me ocuparé de los animales. Y tú eres la señora de la finca. Y cocinarás y cuidarás de la casa. Es horrible, ¿no? Horrible. Y tú eres la señora de la granja. Y tú eres la señora de la granja. ¿Rune? 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 ¡Rune! ¡Buenos días! ¡Rune! ¡Rune! ¡Hola! ¡Rune! ¡Venga, al menos podría responderme! ¡Mierda! ¡No hay cobertura! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Lars! ¡Hola, Rune! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Lars Peterson! ¡Nuestro vecino! ¡Karen Lolo! ¿Tu escándalo el primer día? ¿Qué te pasa? ¿Ahora matas animales? ¿Ahora cuidas de ellos? Me han dicho que desde la muerte de Einar te has encargado de los animales. Muchas gracias. No había nadie más. Eso va a cambiar. Voy a ocuparme de la granja. Seguro que te imaginas que es muy bonito. ¿Y usted? No es una chica de campo, ¿no? No, por suerte no. Aprenderé lo que sea necesario. Lo más razonable sería que me vendieras la granja. ¿Cómo? Te pagaré un buen precio por la tierra. Gracias, Lars, pero nos quedamos. Ya lo veremos. Buenos días, cariño. Buenos días. ¿Qué ha pasado? Lars siempre ha sido así. Creo que está celoso de que tenga una mujer tan guapa en mi granja. Sí, en serio. Oye, ¿dónde hay un pan? Necesito un gran desayuno. No, no, no. Ahora no vamos a desayunar. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Esa que se acerca es la mujer del pequeño Rune? No sé si están casados. Hola. ¿Puedo ayudarla en algo? Necesito unas botas de agua del 39. Aquí tiene. Esas no me caben. Sí, sí. Las vendo mucho. Seguro que le caben. Muy bien. ¿Y tiene pintura? ¿Pintura para interior? Detrás tengo un par de cubos. Un litro de amarillo curry y unos litros de azul claro. Justo en mis colores. Muy bien. ¿Quiere un café? Por la mañana solo pego té. También tengo té. ¿Este verde? Oiga, si le envío por e-mail una lista con todas las cosas que necesito, ¿puede encargárselas a su proveedor? ¿Lista? ¿E-mail? Enséñale tu máquina de escribir, Johan. A lo mejor te la puede arreglar. ¡Parad ya! La pobre señora Bigelan se va a creer que os reís de ella. No, no pasa nada. No se preocupe. Le apuntaré lo que necesito. Y otra cosa. Rune y yo aún no estamos casados. ¿Qué es eso? Parece un caballo, ¿no? Te presento a Freya. Ven aquí. Y hola. Encantada. Es ella. Ven, te enseñaré los otros. ¿Vamos? Sí, sí. Venga, vamos. Esa es Sigil. Y su hermana Brunhill con su potro, Tore. Freya, Sigil, Brunhill, Tore. No lo dirás en serio. Sí, claro. Son de un linaje muy noble del norte, con un árbol genealógico larguísimo. Dale una manzana y le caerás bien en el acto. ¿Importa que le caiga bien más tarde? No, no importa. Este es Eric, nuestro semental. Está un poco mal de la tripa. Por eso toma un medicamento dos veces al día. La próxima vez lo ahumaré, tal como lo hacía la tía Herstie. Mañana llegue el heno. Tengo que ver si el tractor todavía arranca. ¿Va todo bien? No echas nada de menos. Aquí no hay teléfono, ni internet, ni televisión. Coge el plato y ven conmigo. Venga. Te voy a enseñar una cosa. Por favor, siéntate. Es un sueño. Hoy vamos a cenar viendo la tele. Gracias. Siempre ha sido mi sitio favorito. Ya te he pedido la línea de teléfono. Pero puede tardar semanas. ¡Más, sí, sí, sí! ¡Más, sí! ¡Más, sí! Deberías montar conmigo. Venga, seguro que lo pasas bien. Rune, tengo mucho que hacer y ahora no... Yo te enseñaré. Dame tiempo, ¿vale? Más adelante. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿Lo has oído? Nos lo ha prometido. ¡Un descanso! Tu pescado. ¿Qué vas a hacer? Reparar el tejado. Si no, las lluvias estropearán el heno fresco. ¿No puedes llamar a un techador? Yo soy nuestro techador, cariño. ¡Maldita! ¡No pasa nada! Vamos, baja de ahí y que lo haga un profesional. Todo en orden. Ya basta. ¡No hagas el tonto y baja de ahí! ¡Soy el rey de los fiordos! ¡Rune! ¡Rune, di algo! ¡Rune! ¡Rune! ¡Mierda! ¡Seguida vuelvo! ¡Seguida vuelvo! ¡Seguida vuelvo! ¡Socorro! ¡Pare! 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 ¿Qué pasa? Rune. Se ha caído del tejado. Tiene que ayudarnos. Vamos, suba. Tenemos que llamar al médico. Hemos tenido que provocarle un coma indicido. Se volverá a despertar. Las terminaciones nerviosas de la vértebra superior del cuello están aplastadas. Cuando remita la inflamación cerebral, sabremos más. Quiero verle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Debería ir a descansar. Váyase a casa. La llamaremos si hay alguna novedad. Gracias. 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 Tiene una lesión en las vértebras. Entiendo. No se lo tome a mal, pero aunque se ponga mejor, después de una lesión así no podrá llevar la granja. ¿Me tiene a mí? Usted tampoco podrá. ¿Qué insinúa? ¿Pretende quitarnos la granja? Váyase. Es mejor que se vuelva a la ciudad. ¡Fuera de nuestra tierra! Bien. No se olvide del ganado. Hoy le han traído el heno, pero los caballos no saben sacarlo del remolque. Aunque se lo he explicado muchas veces. No se olvide del sueño de Rune, pero no se olvide del sueño. No se olvide del sueño de que se olvide del sueño de Rune. No se olvide del sueño de Rune y nos la vamos a bañar hasta que vuelva. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Y no hay ninguna agencia de empleo que coloque a trabajadores del campo? Será bienvenido. Me da igual si tiene experiencia o no. Vale. Llamaré la semana que viene. Eric, tu medicina. Ven. Ahí. Ahí abajo. Ahí. Venid aquí. Mirad lo que tengo. A comer. Aquí. Ir a vuestros lados. ¡Venga! ¡Por ahí! ¡No! ¡Por allí! Hola, chiquitín. Tú también te sientes solo. ¿Eh? Buenos días. Buenos días. La inflamación está bajando y la presión sobre el cerebro disminuye. ¡Mierda! Hola. ¿Saben si hay algún taller por aquí donde puedan arreglarme el tractor? Por supuesto que lo hay. Claro. El taller de peor. Es un buen taller. Todas las marcas. ¿Dónde está? Detrás de la gasolinera. Vale. Gracias. Pero ahora no encontrará a nadie. Está cerrado. ¿Saben cuándo abrirá? Es difícil saberlo. En cualquier caso, hoy no. Puede que a principios de la semana que viene. ¿Qué quiere decir? ¿Ese tal Per está de vacaciones? ¿De vacaciones? No. ¡Qué va! ¿Y dónde está? En la granja de Lars Peterson. Se ha roto la cosechadora. Parece algo gordo. ¿Y no hay nadie más que me pueda ayudar? Se ha roto la cosechadora. Sí, ya lo he entendido, maldita sea. Pero no es posible que ese Peterson tenga ocupado a todo el mundo. Escuchen. Puedo pagar. Pagaré más que Peterson. Aquí nadie quiere su dinero. Exacto. Guárdeselo. Vale. Ya entiendo. Están todos conchavados con Peterson. Señorita, no hace falta que se ponga así. La historia de Rune nos da pena. Mucha pena. Pero su tono... No os da vergüenza. No os da vergüenza. ¡Eh, tú! ¡Mujer de Rune! ¡Espera! ¡Pero espera! ¡Espera! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Tuba, por favor, cógelo! Porque nunca hay cobertura. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tuba! ¡Allá no puedo más! No, soy el doctor Lindbergh, el médico que trata a Rune Bigelan. Dios mío, ha pasado algo. Sí. El señor Bigelan ha despertado del coma. Ahora voy. Ahora mismo. ¡Ah! Estamos convencidos de que tiene muchas posibilidades de recuperarse. Pero tardará mucho y será muy doloroso. Necesitará mucha fuerza y paciencia. ¿Cómo puedo ayudar? Dándole ánimos. Siento mucho haberte arrastrado todo. No, calla, calla. Me gusta estar allí. Debe de ser muy duro. Estar sola en la granja. No, no. Además, tengo mucho apoyo de toda la gente del pueblo. Bien. Nunca había pensado que me gustaría tanto. Los caballos, las ovejas, todo. Hola. Hola. ¿Puedo ayudarla? Soy Gilde, vivo aquí cerca. ¿La envía a Lars? La abuela Inga me ha dicho que pasara a verla. ¿La abuela Inga? Sí. Creo que la conoció en el pueblo, en la tienda de yoga. ¿Y qué? Ella puede irse. Está preocupada por usted. Tiene que reparar el tractor urgentemente. Y alguien debería revisar esa valla. Parece que pronto se caerá a pedazos. El caballo no quiere tomar su medicina. Hay un truco muy fácil. No tiene ni idea de caballos, ¿verdad? Venga. Ven aquí. Acércate. ¿Qué tenemos aquí? Mira lo que tengo aquí para ti. Te gusta, ¿eh? Ya está, ¿lo ve? Habría que pintar el granero. Lo sé. Gracias, Gilde. Dígale a su abuela que siento mucho cómo me he comportado hoy. Lo haré. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mejor. Está progresando. ¿Entonces ya sabe cuándo podrá salir? Es usted más impaciente que él. Bueno, más o menos. Señora Loon, ya le dije que iba para largo. Y aunque todo siga yendo tan bien, es imposible decir si quedará al cien por cien, como antes. De acuerdo. No. Y tu viejo amigo Lars es un tipo bastante raro. Busqué un sitio para nadar y apareció de repente. ¡Dios mío! Ya puedes mover la mano. ¡Gracias! ¡Josébren? Lasztorias. Solo hay. ¡Josébren! Ideal… ¡Josébren! Paso muy buenas y maso. ¡Se armonió aatorsa a verdaderos... Buenas tardes, van a tener así corazón la vida que usted sabe por entre ellos. No sé a ver de que él te va a Ariadostia. Ni cuando yo quien se entiende que quayaba aquí, estaba neighborhood y todavía, pero no lo veremos porque estoy seguro. Hoy está inf plotted aquí. Federales que no debería de profesionales para su armonucciar. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Tore? ¿Brújil, dónde está tu hijo? ¿Tore? ¡Tore! 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 Lo siento mucho, Brunjil. Pero hoy no puedo más. Mañana la encontraré y ya lo verás. Ya lo verás. ¿Sabes qué? Hoy me quedo contigo. Nadie debe pasar por algo así solo. Espero que aquí no haya lobos. ¡Era una broma! Estaba bromeando. En Noruega no hay lobos. ¡Hola! Mira eso. Es algo provisional. Sí, sí, claro. Mañana le repararé la valla. Cuidado. Gracias. Lo pregunto. Lo encontré delante de mi granja. Fue hasta allí buscando frambuesas. ¿No le da bastante de comer? ¿Por qué haces esas tonterías? Cubriré todos los daños, por supuesto. No hace falta. No hace falta. Eh, chiquitín, no seas travieso y no vuelvas a hacerlo. Gracias. Gracias. De nada. ¡C vorrás de la noche! De nada. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Esa no era mi intención. No, no, no. ¿Qué hace aquí? Visitar a Rune. Le conozco desde que era así. Bueno, nos vemos luego en la fiesta. Sí, claro, pero... ¿Dónde está Rune? ¡Karen! ¡Aquí fuera! ¿Qué haces ahí? Justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la fiesta de San Juan. Voy a acompañarte. Pero el médico te va a dejar salir. Le he convencido para salir un par de horas. No ha sido fácil, pero lo he conseguido. Pero, Rune, ¿no crees que es un poco pronto? Me hablas como si fuera un niño. Ha sido sin querer. Perdona. Creía que te alegra. Rune. Pues claro que me alegra. Quería que... ...pasáramos juntos nuestra primera noche de San Juan. Tienes razón. La celebraremos juntos. Claro. ¿Puedes ahumar un par de peces? Para llevarlos. Pero si no sé hacerlos. Es fácil y están muy ricos. Te daré la receta secreta de la tía Herstie. Ven. ¿Eh? ¿Puedo yo solo? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue siendo igual que antes! ¡Rune! ¡Mi niño! ¡Me alegro, mujer! Ya dije yo que con Rune no podía nadie. ¿No lo dije, Johan? Sí, lo dijiste. Johan. ¡Rune! Veo que habéis traído algo. Sí, ¿adivináis qué es? Pero si es... No, 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 no puede ser. O sí lo es. Usted pruébelo. ¿Qué tal? Sí, claro. Es el pescado de Hersting. Ahora es el pescado de Karen. Voy a ponerlo en la mesa para que lo prueben todos. Ya nos fijamos en ella la primera vez que entró en la tienda. Sí, desde luego. ¡Vamos! 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 Voy a por algo de beber. Sí, sí, claro. ¡Vamos! 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 ¡No quiero bailar! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Hazle ese, por favor! ¡A un pobre hombre en silla de ruedas! Lo de aquel día fue un error. Me refiero al beso. Ya se me ha olvidado. De todos modos, necesito que alguien me arregle el tractor. Ya me encargo yo. Es tarde, Rune. Tienes que volver al hospital. ¿Y tú? Voy contigo, por supuesto. ¿Crees que quiero pasar sola en nuestra primera noche de San Juan? ¡Vamos! 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 ¡Ya está arreglado! ¡Vamos! 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 ¡Hop! ¡Venga! ¡Hop! ¡Hop! ¡Venga! ¡Vamos! Por aquí. ¿Vas bien? ¿Te diviertes? ¡Sí! ¡Bien! ¡Go! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Bajo! Lo que yo decía, fíjese. ¿Entonces cree que volveré a caminar como antes? Todo parece indicar que así será. ¿Puedo irme ya a casa? Señor Bigelan, le he hablado de suposiciones, no de hechos. Pues hablemos de hechos. Me ha dicho que solo tengo que hacer mis ejercicios. Eso puedo hacerlo en casa. En esta fase sería mejor que estuviera bajo supervisión médica. Vendré aquí con regularidad. Bueno, entonces me va a firmar los papeles del alta, ¿o no? Buenos días. Buenos días. Vengo a instalarle el teléfono. Fenomenal. Sí, soy la señora Luz. Me gustaría hablar con el señor Bigelan, habitación 22. No importa, puedo esperar. Tengo tiempo. Gracias. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sigo aquí. ¿Cómo que ya no está ahí? ¿Me ha pasado algo? Oiga. Buenos días. Ya no hace falta. Gracias. Me gustaría volver a intentarlo. He venido a arreglar el tejado de la vez. Mi techador ha vuelto. No. No. Con impulso. Bueno. ¿Qué te parece? Distinto. Bonito. Es mejor que bajemos la cama aquí. Espera, deja que te ayude. De acuerdo. A ver, sujeta por aquí. Un poco más abajo. Sí. Un momento. ¿Te has hecho daño? No, no pasa nada, no pasa nada. Perdona. No importa, de verdad. ¡Hola! ¡Adelante! Está abierta. ¿Lo intentamos otra vez? Deja, ya lo hago yo. Hola. Hola. Rune. ¿Ya estás mejor? Mucho mejor. Solo quería echar un vistazo al pozo. ¿Me ayudas? Sí, claro. Por supuesto. Veamos. Bueno, espera. Sí. Esto va abajo. Ya está. ¿Tienes una llave inglesa? Sí. Toma. Bueno, listo. Genial. Gracias, Lars. Ahora solo nos falta arreglar el tejado del granero. Yo podría hacerlo, sí. No, no. Tiene que hacerlo un profesional. Contrataremos a un techador de la ciudad. Muy bien. Ahora llamo a uno. ¿Por qué tú? Aún puedo sujetar un teléfono. Gracias por tu ayuda. De nada. Es un placer. Seguro que no encontramos un techador. ¿Por qué no pregunta en el pueblo? Por orgullo. Entiendo. Pero seguro que la gente se ofrece voluntaria. Llamaré cuando haya reunido un equipo. Si me traen su declaración de la renta, yo se la podría rellenar. Para así corresponder. El techador no vendrá hasta dentro de tres semanas. Pero en Gotsun tiene que haber varios. ¿Crees que solo he llamado a Gotsun? Sí, perdona. Soy tonta. No, no lo eres. Lo siento. Tengo pescado en el ahumadero. Sí, ve. De aquí no me voy a escapar. Pásame un par de clavos. ¿Cuáles? ¿Pequeños, medianos o grandes? ¿Has traído más de un tipo? No, no, pero puedo bajar a buscarlo. Antes quítate la gorra. Da igual. Dame los que tengas. Tengo de los grandes. Oye, Johan. ¿Tu contabilidad no son más que facturas sueltas o tienes también una lista de gastos? Ahora que lo dices, no. Pues necesitas un ordenador. El año se viene, prometido. ¿Alguien quiere otro trago? ¿Servidor? Yo. Mitea sea. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas que te ayude? Ven fuera conmigo. ¿Y me subo al tejado para ayudar? ¿Por qué no me dejas que te ayude? ¿Por qué no me dejas que te ayude? ¿Por qué no me dejas que te ayude? ¿Qué no me dejas que te ayude? ¿Qué no me dejas que te ayude? ¿Qué no me dejas que te ayude? Baila conmigo. No puede ser Lars. Es del todo imposible. ¿Runa? ¿Te pasa algo? ¿Rone? ¿Rone? ¿Una decisión sobre qué? Voy a mudarme a Oslo. ¿Qué? No tiene ningún sentido que me quede en la granja. Aquí ya no pinto nada. Solo soy una carga para ti. No digas tonterías. ¿Qué iba a hacer yo sola aquí sin ti? Esta es nuestra casa, Rone. Esta es nuestra. Tú eres el señor de la finca y yo la señora. No estamos casados. Además, creo que es lo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Porque ya no te quiero, Karen. ¿A qué viene eso? No es tan complicado, ¿no crees? Simplemente ya no siento nada. Se acabó. Eso no puede ser verdad. ¿Tiene algo que ver con Lars? No hay nada entre nosotros. Nada de nada. Aunque lo hubiera, me daría igual. Completamente igual. Es simplemente que me he dado cuenta de que fue una idea realmente estúpida el venir aquí. No soy un hombre de campo. No soy padre de familia. Necesito mi libertad. ¿Y la granja? Y mi trabajo. ¿Y qué hay de tu sueño de vivir aquí? Ya. En realidad, no quería reconocer cuánto había cambiado. Has cambiado estos últimos días. De algún modo, ya no eres el hombre que conocí. Karen, ¿y tú de quién me conoces, eh? ¿De hace un año, hace veinte años y del par de semanas que llevamos juntos ahora? No me conoces nada, Miguel. Se lo hace tiempo que sabrías que no soy adecuado para ti. Te cederé la granja. Rune, por favor, déjalo ya. ¿Quieres? Ya basta. Todas las esperanzas. ¡La granja me importa una mierda! ¡Por favor, Karen! Acepta mi decisión. Me estás engañando. ¿Por qué crees que estaré mejor sin ti? Por favor, esto es cada vez más violento. Escucha, estás cansado. Porque no avanzas tan rápido como te gustaría. Pero lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¿Por qué me hablas de ese modo? Deja de hablarme como a un niño. ¿Quién te crees que soy? Muérchate de aquí de una vez. Lo que quiero es estar solo. ¡No! ¡No! ¡Hilde! ¡Hilde! ¿Qué pasa? Eso pregunto yo. ¿Qué pasa? Nada. Déjame pasar. ¿Aquí crece alguna hierba rara que os vuelve locos a todos? No te hagas la tonta. Sabes muy bien lo que pasa. Lo has estropeado todo. ¿Yu? ¿De qué hablas? ¿De qué quieres quitarme a Lars? Hilde, estás totalmente equivocada. Karen, veo perfectamente lo que pasa. Como tu marido ya no es un hombre, te buscas uno nuevo. Te presentas aquí y te lo cargas todo. Déjame pasar. ¡Déjame pasar! 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 Ha llamado Rune para darnos las gracias por todo. Os he traído algo. No me lo puedo llevar todo a Oslo. ¿Yohan? Esto es para ti. No, es tu ordenador. Lo necesitarás en Oslo. Este no. Este se queda aquí. Ya tienes dentro toda la contabilidad. Inga, no sería lo que te gusta, así que... La receta secreta de la tía Herstie. Dios mío, gracias. Ahora ya no tendréis que renunciar al pescado. Gracias, Karen. Gracias. Lo cuidaré como a un hijo. Vale. Bueno, que os vaya bien. Gracias. 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 ¿Qué haces aquí? Rune quiere hablar conmigo. Está dentro de casa. Que te vaya bien, precioso. Que te vaya bien, precioso. ¿Te ha ofrecido la granja? No exactamente. Nos la ha ofrecido a los dos. ¿Qué quieres decir? Pues que tenemos que llevarla juntos. Cree que tu sitio está aquí y que yo podré convencerte. Está loco. Espera. No, Karen. Me equivoqué. No te creí capaz de aguantarlo, pero lo has hecho. Quédate aquí. ¡Karen! Durante un tiempo, no supe dónde colocar mis sentimientos respecto a ti. Pero pertenezco a Rune. Y la granja era nuestro sueño. No puedo vivirlo ahora contigo. Te mandaré las llaves del coche. ¿Puedo ayudarte en algo más? No, el taxi acuático me llevará al aeropuerto dentro de una hora. Esta tarde ya estaré en Oslo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!